¿Qué hay? ¿Cómo estás? En este video veremos a las 5 personas más ricas de Chile y cómo hicieron su fortuna. En el puesto número 5 tenemos al conocido expresidente Sebastián Piñera, con una fortuna estimada de 2.800 millones de dólares. En el 75, Piñera y su hermano José fundaron Bankart, que fue una de las primeras empresas de tarjeta de créditos en todo Chile. Siendo pioneros y teniendo mucho éxito en el mercado nacional, se fueron a expandir un poco a poco a otras áreas de Latinoamérica. En los 80 también hizo una increíble inversión en la aerolínea LAN, que hoy día conocemos como parte de la TAM. En su momento, esta inversión ayudó a la aerolínea a poder expandirse a muchas otras partes de Latinoamérica. Y poco más adelante, en los 90, se haría con el canal de televisión Chilevisión, que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los principales de todo el país. También fundaría en el 94 la famosa compañía de telecomunicaciones VTR, que se llegó también a convertir en el principal proveedor tanto de televisión como de internet en todo Chile. Pero en el 2005, Piñera tomó una decisión algo bastante particular. Vendió su participación en LAN y en muchas otras compañías, dejándolo con mucho capital líquido. Pero esto no solo se quedó allí. Piñera en el 2009 fue electo presidente de Chile. Y durante ese tiempo, gran parte de su dinero y sus inversiones quedaron en un fideicomiso ciego, al cual no tenía acceso directo. Ya que al estar en un cargo tan importante, necesitaba protegerse de cualquier tipo de acusación de malversación de fondos. Por lo tanto, tomó esta decisión. En el puesto número 4 tenemos a Forrest Paulman Kemna. Su fortuna está estimada en unos 3.700 millones de dólares según Forbes, colocándolo como una de las personas más ricas de toda Latinoamérica. Este es un exitoso empresario chileno-alemán que hizo gran parte de su fortuna a través de un conglomerado que hoy todos conocemos como Sencosud. En 1960, Paulman llegó a Chile y empezó a trabajar directamente en la empresa de barrotes de su tío. Poco tiempo después, se independizó y fundó su propia empresa de barrotes. Este tuvo un humilde comienzo, iniciando principalmente en Santiago y poco a poco se fue expandiendo y haciendo adquisiciones de otras empresas de diversos sectores. En los 80, Sencosud se expandió por Latinoamérica, incluyendo Argentina, Brasil y Perú, abarcando así un gran espectro de todo tipo de empresas, productos y servicios. Y hoy día cuenta con una gran cantidad de filiales como serían Easy, Paris, Santisabel, Jumbo y muchas otras más. Durante su trayecto como empresario ha sido reconocido por múltiples cosas, entre ellas su eficiencia, su innovación, su responsabilidad social y sobre todo su sostenibilidad. En el puesto número 3 tenemos a Julio Ponce Leroux, cuya fortuna está estimada en unos 4.000 millones de dólares. En 1980, Ponce Leroux se convirtió en el gerente general de la compañía que en ese momento era parte del Estado, llamada SQM o Sokimich. Durante todo este tiempo, SQM se fue expandiendo en muchos otros mercados, incluyendo el mercado del litio y el mercado de potasio, pero siempre se mantuvo en todo lo relacionado a la industria minera. Con el paso del tiempo, él fue adquiriendo cada vez más acciones de la misma empresa hasta convertirse en accionista mayoritario. En la década de los 90, SQM se convirtió en la empresa líder en lo que era producción de litio, que hoy día lo utilizamos esencialmente para casi todos los elementos electrónicos que tengan batería, porque casi todas estas baterías están hechas de litio, así que te podrás imaginar el vasto mercado que tenía que abastecer. Pero tiempos más adelante tuvo ciertas controversias, porque bueno, no todos fueron arcoíris y rosas, sino que tuvo ciertos escándalos de corrupción o conflicto de intereses, lo cual hizo que tuviera que retirarse de su cargo. Pero no fue hasta 2013 donde Ponce vendió gran parte de sus acciones de SQM dejándolo con un gran margen de ganancia en todo este proceso. En el puesto número 2 tenemos a Jan-Erik Salata, cuyo patrimonio está alcanzando aproximadamente los 5.4 millones de dólares. Salata tuvo un curioso desarrollo como empresario porque no eligió ni quedarse ni en América ni en Europa, sino que se fue a los mercados emergentes de Asia. En 1991 este se fue a Hong Kong, donde se asoció con la firma de inversión Fleming Family & Partners. Estos se especializaban en lo que era inversión en mercados emergentes. Duró varios años en esa empresa aprendiendo sobre el negocio nacional e internacional y viendo cómo se movían los mercados asiáticos. Pero no fue hasta 1995 cuando creó su propia empresa llamada Bering Private Equity Asia. Junto, por supuesto, a otros socios han hecho todo tipo de inversión en áreas tipo tecnología, salud, bienes raíces y mucho más. Su carrera ha tenido mucho éxito y lo ha convertido en uno de los principales referentes en todo lo que es inversiones en mercados emergentes de todo Asia. En el puesto número 1 tenemos a Iris Fontona, cuya fortuna asciende hasta los 24 mil millones de dólares, convirtiéndola en una de las personas más ricas de toda Latinoamérica y una de las mujeres más ricas de todo el mundo. Fontona es la viuda del empresario chileno Andrónico Luxich, quien fundó el grupo Luxich en la década de los 50. Heredando así en el 2005 la participación que tenía su esposo en el grupo Luxich, el cual tiene todo tipo de inversiones tanto en el área de minería, hotelería y en la banca. Estos son en gran parte dueños de Antofagasta Minerals, Banco de Chile y compañías de cervecerías unidas o CCU. Y bajo el mando de Fontona, este fondo de inversión se ha seguido diversificando tanto en el espacio de la minería como en otros rubros. Y sobre todo esto, en el 2021 Forbes lo nombró como la mujer más rica de toda Latinoamérica y una de las más ricas de todo el mundo. Y esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y quién sabe, tal vez tú vayas a estar en esta lista en unos próximos años. Así que nos vemos en la próxima. Chau. Chau.